Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a un nuevo videito A, S, M, R, 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 R Yo soy Heria, el día de hoy vamos a continuar leyendo leyendas Vaya la redundancia, yo siempre ando como ciscada con este micrófono, chicos De que no se me vaya a desconectar Ahora sí cargué el aro, ya lo cargué, ya tenemos luz Otra vez, era un caos ayer Una disculpa, o ayer No, 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 me estoy equivocando el video del viernes Discúlpame, discúlpame, te pido una disculpa por no tener luz la semana pasada Es que bueno, pues una, no se da cuenta de esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a... Vamos a comenzar, mira Es que andaba buscando más leyendas Y como muchas, en muchas páginas se repiten Pues necesito ver, estar viendo Que no se repitan, o sea, las leyendas Porque por ejemplo, en esta página que te voy a leer Viene la de la pascualita Viene la de la mulata Viene la del bus fantasma Leyendas que ya te leí Ah, bueno Se me olvidaba decirte como lo leíste en el título Mi cabello se aturó Como lo leíste en el título El día de hoy vamos a comer enfrijoladas Enfrijoladas Las enfrijoladas, pues se hace cuenta que son como las enchiladas suezas Pero llevan frijol Frijol adentro Y las ponemos crema, salsa y cebolla Riquísimas, de verdad Aunque te dé a confesar que a mí me hace daño el frijol Pero no me importa El día de hoy se me antojaron Además que va a sonar súper Cremoso Muy bien Me va a dificultar un poco con el tenedor de plástico Pero Vamos a hacer el intento Déjame hacer con más el iPad La leyenda número uno Bueno, de esta página se llama La Cueva del Diablo Ya ni sé ni cómo agarrarla con el tenedor Si no Voy a tener que hacerlo con la mano Ok Dice Minza no le había bajado la velocidad del habla En las balas del Cerro de la Nebería Se cuenta una de las leyendas mexicanas más misteriosas Se dice que en ese lugar existe una cueva Dura donde el diablo fue liberado Pues trabajadores que elaboraban alrededor Aseguraban que escucharlo adentro de ella La pequeña guarida es en un más de 7 metros de profundidad Pero el misterio que en ella alberga Es de más de 200 años A ver si no se alcanza a oír mucho Está prendida la tele Abajo En su interior se puede visualizar el perfil de lo que pareciera ser una cabra Su ojo Cuerno hacia arriba y a 5 Es una de rituales satánicos Magia negra Y se llegan a encontrar muñecos Escritos Escritos Ropa Y hasta huesos humanos enterrados Con cinta roja En temporada de vacaciones es visitada Pues llama la atención de los turistas Por la imagen de un diablo que se presenta al frente La entrada para así evitar el paso de los mismos Se dice que los que se atreven a entrar Quedan prisioneros a ella hasta el día siguiente Y salen oliendo a azufre Sin embargo lo único que se tiene constancia es que la cueva sirvió como depósito de dinamita Cuando el cerro era utilizado para extraer material con el que se construyó el malecón de olas altas Y fue el olor por la azufre que salía del túnel Que llevó a que la bautizaran con el nombre de la cueva del diablo Ah, es de mazatlán Mi corazón me llamó la atención, eso de olas altas ¿Cómo lo fuiste tú? Bueno, o sea, cuando fuimos a mazatlán no hubiéramos ido a la cueva del diablo Ok, la casa negra de la Roma La colonia ruba ha sido abrumbrada varias veces Ya que ha sido de las más antiguas de la Ciudad de México Y es por su antigüedad que se ha llenado de leyendas mexicanas Que incluso nuestros días provocan miedo Una de esas leyendas es la Casa Negra Construcción ubicada en la avenida Álvaro Obregón Que está en completo abandono Vidrios quebrados, evidentes señales de vandalismo De grafitis pintados en sus paredes Los vecinos aseguran que algo aterrador ocurre a ella y dentro Ya que caída la noche Se logra escuchar golpes, pasos y hasta murmullos El origen de la casa se remonta a la década de los 30 y 40 Cuando la ciudad pasaba por la época de la tifoidea La cual ya se podía tratar Pero no era tan fácil buscar una solución para todos los enfermos Varios eran enviados a hospitales improvisados Entre ellos La Casa Negra Que atendía a enfermos las 24 horas La tifoidea incrementó y varios grupos religiosos Culpaban a los demonios por el padecimiento Y la forma en que se expandía Hacía pensar que si te enfermabas era producto de un castigo divino Por lo que fanáticos religiosos Prendieron fuego a la Casa Negra Con todo el personal y pacientes ahí dentro ¡Ay, qué miedo! Fue aterrador ver el sitio después del fuego Sin duda una visión sacada del infierno Lo que desata el misterio es que la construcción no tuvo daños aparentes Después de los diferentes acontecimientos Pasó a manos de una familia joven Que tenía tres hijos Y por situaciones extrañas Una mañana la familia fue hallada sin vida Sin que nadie supiera Qué había pasado con ellos Desde entonces la propiedad Ha pasado a manos de gobierno Y ya se en total abandono Ok, pues ya termino Es que dice De las leyendas mexicanas más urbanas Más tristes Sin duda Dice la otra Callejón del aguacate Ay, a caray ¡Suscríbete! Las calles de casas de Coyocan resaltan por sus casonas de estilo antiguo que nos recuerda a una época mejor Se cuenta que por el siglo XX vivía un militar que traía múltiples condecoraciones en su saco Además de varias marcas debido a las batallas en las que luchó Este hombre acostumbraba a dar caminatas por el barrio pero siempre con su uniforme de militar En una de ellas un niño que se encontraba jugando comenzó a hablarle y lo invitó a jugar Mientras agarraba de manera insistente las condecoraciones ya que le causaban curiosidad Esto provocaría que en un ataque de ira el militar le quitara la vida en frente de un palo de aguacate Que se asomaba desde la ventana Se dice que si te encuentras solo en el callejón podrás escuchar muy cerca la voz de un niño E inclusive verlo correr como si estuviera jugando Aaaaaii Chegó Chegó Cuidado Dice Son dos leyendas Son dos leyendas en una Dice También hay otras leyendas mexicanas De más de un siglo Ya que en ese mismo callejón vivía una familia Que acostumbraba a jugar cuija Ay diosito santo hasta me da miedo pronunciar el nombre En una ocasión la tabla le dijo al padre Que sería traicionado por alguna persona cercana Las palabras hicieron recuelve en él Tanto así que terminó eliminando a toda su familia Y conocidos Para después de apuntarlos en su jardín Tiempo después familiares lejanos Fueron de visita y nadie respondía a la puerta Preocupados forzaron la puerta Y notaron que en el jardín Estaban las osamentas de la familia Incluidas las del padre de familia Se dice que se puede ver al jefe de familia En un árbol Aledaño a la casa colgando Y viéndote desde arriba Ay no baches Sin quitarte la mirada Y que la... Ay chicos Desde ayer Hay mucho musgo Aquí adentro Mucho musgo Y me desconcentran Bueno La siguiente no la voy a leer Porque es la del vampiro de Guadalajara Es la que te leí ayer del árbol Ayer Ay yo estoy con ayer chicos Es que en realidad ese video que se publicó el viernes Yo lo grabé ayer Perdón Este Es el árbol De... Del... Vampiro De Guadalajara Entonces esa La que sigue Se llama La... Ah no Es la Pascualita chicos Ya también la leí Templo de... Este es Templo de San Francisco Parece que esa no era He leído Vamos a... Déjame dar un bocado Primero Eh... Eh... Es la Pascualita Pedra Ya Tenti Querer Hasta la Espíritu Por Tent Or Ok Dice Su construcción data del año 1979 Sobre las ruinas de una pequeña capilla Actualmente se mantiene cerrado la mayor parte del día Este hecho causa especulaciones Pues se dice que en este lugar suceden cosas extrañas Hay quienes dicen entrar y salir a personas vestidas de negro Durante la madrugada Otros vecinos cuentan que el mismo santo que hay en su interior Baja las manos cuando intentas ver por las hendiduras También se cuenta que se oficien misas durante la madrugada A las que asisten almas sin pena Así que si te encuentras en búsqueda de una aventura de terror ¿Por qué no visitan este templo en la madrugada? Y pon a prueba esta leyenda corta de México Yo una vez fui a una misa a las 5 de la mañana chicos Te lo juro No era nada malo sino que era como Tenía que ser a la luz de las velas No era la de resurrección, era otra Y fue una experiencia bien chida La verdad nunca había ido hacia A la misa o algo De madrugada Fue muy bonito Y a pesar de que hacía muchísimo frío Porque fue diciembre Lo disfrutamos mucho Ok La siguiente Los novios Los novios de Cuesta Blanca Debido a tantos accidentes en la carretera en México Estas están llenas de leyendas mexicanas Sobre apariciones fantasmales E historias llenas de tristeza Como el caso de esta famosa leyenda de un lugar Llamado Cuesta Blanca En Baja California Que habla de un trágico final De una pareja de recién casados Las personas viajaban de diferentes lugares Al Hotel Rosarito Lugar para festejar los mejores eventos Un día muy particular Se celebró La boda de Camilo y Victoria Una pareja muy enamorada Que había decidido unir sus almas para toda la vida Partieron entre risas y abrazos De pronto comenzó a llover Con densas gotas de agua y viento Pero nada desanimaba a los novios Incluso consideraban que era hasta romántico Conducir bajo la lluvia Ay benditos moscos Hijas de la Me va a picar Ay no chicos Le voy a decir a mi mamá Que me deba y con Ok Sigo El padre de la novia Les había obsequiado Un viaje A Europa Para su luna de miel Ellos se habían viajado A Los Ángeles California Para tomar su vuelo En el camino Para su destino Tenían que pasar A un lugar Conocido como La Cuesta Blanca Ese lugar Tiene la fama De ser muy peligroso Ya es ahí Donde los automóviles Con frecuencia Exceden la velocidad Y son víctimas De accidentes terribles En la actualidad Hay luces y casas Pero en aquel entonces Era un lugar Oscuro Y solitario Ay mosco Los novios Se iban imaginando Como sería Londres y Roma Cuando de repente En la curva de la cuesta Una vaca Que intentaba Cruzar la carretera Pero se asustó Con el carro Y corrió De regreso Camilo Perdió el control Del automóvil Ay no Ay chicos Y son mosquitos Bien diminutos Pero si les oigo El zumbido Es más Ahorita paso por aquí Por el micrófono A ver si lo canto Dice Y cayó En un desveladero En bosqueda De ayuda Camilo Se le disparó De la auto Victoria Gravemente herida Pudo salir Del carro Y correr Hacia su esposo Para intentar Salvarlo Subió a la orilla De la carretera A pedir ayuda Los pocos carros Que pasaban A esas horas Seguían su paso Pues se conviaban O se asustaban Al ver una novia Gritando Y Cubierta de sangre Mientras tanto Camilo Agonizaba Victoria Ahogada Y llanto Decidió Pararse A mitad De la carretera Para forzar A los automóviles A detenerse Y entonces Pasó un carro Camión de carga Cuyo conductor No la vio Ni la atropelló Ay no Al otro día El conductor No soportó La culpa Y se entregó A las autoridades Estos acudieron Al lugar De los hechos Encontrando El carro destrozado Y a Victoria Y Camilo Muertos Uno junto Al otro Ay no Nos explicaron Cómo había llegado El cuerpo de Victoria Al lado Del de Camilo Pues el conductor Les dijo Que ella Había quedado Justo Al otro lado De la carretera La leyenda Cuenta que Hasta hoy en día Victoria Se aparece En la cuesta Pidiendo Ay que miedo Ay que miedo Bueno chicos Hemos terminado Hemos terminado De cenar Las leyendas Todavía no Pero Las continuamos En otro videíto Es que te voy a ser Bien sincera Hay veces Que ya no Ya no sé Qué leerte Es que Vienen a veces Muchas páginas Donde Repiten Las mismas Leyendas O las mismas Historias O las historias Reales Así Testimonios Son muy equis Son muy cortas Y no les entendemos Te acuerdas Como las que te leí Así que Este Por eso Cuando son Páginas Con leyendas Prefiero Dividirlas Para Hacer al menos Dos videítos Eso Ahí está Pues Espero que te haya gustado Este video Espero que te haya relajado Si es así Regálame tu chulísimo Like Regálame un comentario Regálame Tu suscripción Suscríbete a mi canal Suscríbete 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 Please 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 Y si ya te suscribiste Muchísimas gracias Comparte el video Con más personitas Y pues Nada Cuídate mucho Que descanses Buenos días Buenas tardes Buenas noches A la hora que me estés viendo Y escuchando Bye Bye